A las morras bélicas que le gusta bellaquear Bely bellaca, compaservando Bélica pero también bellaca Le gusta perrear En los corridos la ponen a alucinar Bélica pero también bellaca Le gusta perrear En los corridos la ponen a alucinar Tatuajes en la piel y en el pienso Nike Le gusta fumar Y con amigas de junta para tomar Unos corridos de llacos para loquear De la zona directo para arrollar En los botazos a las cinco volarán Se rompió la jerga, acabas pa' la verga Los dos R Guardidos de llacos, baby Paseo grande ¡Borro! Esto no es lo mismo Guardidos de llacos, baby Chochas, culos, tetas y dinero Pa' el bellaqueo Corritas de gallo con estilo bellaco En billeta la mea para chingar Le gusta tomar Y con amigas de junta para fumar Unos corridos de llacos para loquear De la zona directo para arrollar En los botazos a las cinco volarán Se rompió la jerga, acabas pa' la verga ¡No te has llevado compadrele! ¡Rásqueles, compadrele! ¡Pasco todo! ¡Pasco el bella! ¡Pasco el bella!